Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos sus sueños. Hoy te voy a hablar de por qué nunca deberías hacer ventas en frío, nunca debería llamar a nadie que no esté interesado en comprar un producto o un servicio, solo consigue personas interesadas si quieres ganar dinero. Hoy vamos a hablar de vender, de cómo vender más, de cómo ganar más dinero. Y por eso tenemos una pequeña sorpresita, una pequeña sorpresita en esta noche, como puedes ver. ¿Quién quiere uno de estos juguetitos? ¿Quién quiere uno de estos juguetitos en esta noche? Son los nuevos billetes de Gabriel Blanco, como puedes ver. Vamos a estar en el episodio 400 del Club de la Mente, obsequiando estos, en el episodio 400 del Club de la Mente, obsequiando estos pequeños juguetitos. Así que prepárate para asistir al episodio 400 del Club de la Mente. Pero nunca, 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 nunca debes de hacer llamadas en frío. Nunca debes de hacer llamadas en frío. Nunca debes llamar a nadie que no esté interesado. Las ventas ya cambiaron. Antes tú podías llamar a mil personas que no querían un producto y por ahí le podías vendir algunos. Hoy en día todo el mundo está tan ocupado, hoy en día todo el mundo está tan distraído que tú no puedes conseguir de estos si no estás dispuesto a calentar al prospecto. Entendamos esa parte, calentar al prospecto. ¿Qué te pido como siempre? Que compartas esta transmisión. Comparte la transmisión ahora mismo. Dale aquí en el botón que está. Ah, ahora sí, mira. De este lado, de este lado aquí. De eso se trata, señores. De aprender a generar estos. Eso es lo que yo les enseño todos los días. De aprender cómo generar estos tan bonitos que nos sirven tanto. Comparte la transmisión si quieres un libro gratis. Comparte la transmisión si quieres uno de estos gratis. Comparte, 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 comparte para poder llegar a muchas más personas en esta noche. Hay personas que dicen que se hace uno más atractivo con estos, más atractivo físicamente con estos. Pues bueno, entonces hay que conseguir muchos de estos. Hay personas que uno dice que se hace más valioso con estos. Hay que conseguir muchos de estos. Hay personas que dicen que esto no es ni bueno ni malo, no te hace mejor persona, no te hace peor persona. O algunos dicen que te hace peor persona. Pero igual sirven, señores. Estos sirven. Sirven mucho para poder ganar, para poder tener libertad, para poder tener felicidad, para poder tener control sobre tu vida, para poder tomar las decisiones adecuadas. Esto te enseño yo todos los días. Cómo generar de estos. ¿Sí? Estos son una edición especial, como puedes ver. Y los vamos a estar obsequiando en el episodio 400 de El Club de la Mente. ¿Qué te parece México de Efe, Ciudad de México, episodio 400? Una sorpresita. Tenemos varios para toda la gente que quiera estar en este episodio 400 de El Club de la Mente. Tenemos muchos de ellos para ustedes. Vamos a hablar entonces de las ventas, porque es la única manera de conseguir estos. Si tú no haces ventas, no puedes lograr estos. Así de sencillo. En la mayoría de los mercados, las ventas de campo o están muriendo o ya están bien muertas. ¿Sí? En la mayoría de los mercados, o bien las ventas de campo están muriendo o ya están bien muertas. Las ventas en frío están muertas. Antes podías llamar a 5, 10, 15, 20, 50, 70 personas y lograr hacer ventas. Hoy en día, pues no. Hoy en día, si tú llamas a mil personas que no les interesa un producto, ¿sabes qué van a hacer? Te van a cortar el teléfono. ¿Alguna vez te han cortado el teléfono por no tener contactos calientes? Por no tener personas realmente interesadas en tu producto o servicio? Déjame saberlo. ¿Te das cuenta? Fíjate qué importante. Es un ejercicio para la gente que es muy fanático del Club de la Mente, que ve todas las noches el Club de la Mente. Yo acabo de demostrar científicamente, te lo voy a decir, que estos te hacen más bonito en la vida real. Que estos te hacen conseguir mayores ganancias, que estos te hacen tener más personas en vivo en tus transmisiones, para que tengas una idea. Si tú eres fan del Club de la Mente, tú te das cuenta. Hoy, que en cinco minutos rompimos récords, simplemente porque aparezco yo con estos. Así que estos a mí me hacen más bonito, por eso les puse mi foto. Atraen, atraen la buena fortuna, atraen personas que quieran trabajar contigo. ¿Qué más crees que atraen estos? ¿Qué más crees que atraen en estos? ¿Te gustaría tener a estos? Déjame aquí en tus comentarios si te gustaría tener a muchos de estos bebés. Literalmente, hoy te voy a hablar del dinero, de cómo hacer dinero, de cómo hacer ganancias, de cómo vender. Y una vez que haces de estos, una vez que tú tienes uno, dos, tres, diez de estos, digamos que unos son cien, ¿no? Unos son cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. Una vez que tienes unos mil de estos, lo que tú haces es que los guardas. Mucha gente no hace eso, mucha gente no los guarda y por eso no gana, ¿sí? Se queda frustrado en la vida y lo que hace es que si gana uno, tira a su bebé, lo tira, literalmente. Si gana dos, los tira, ¿sí? Si gana tres, los tira, los deja que se vayan a la basura. ¿Cómo? Se los gasta en el cine, se los gasta en películas, se los gasta en ropa, se los gasta en... ¿En qué más se los gastan, señores? Se los gasta en viajes de lujo, cuando no... Podría gastárselos en multiplicarlos. Anótalo. En multiplicarlos. En eso tienes que utilizar tu dinero. Utilízalo en multiplicarlo, en hacer que crezcan los bebés, que se reproduzcan los bebés. ¿Cómo puedes hacerlo? Paso número uno, vender mejor. Vender más y vender mejor. Paso número dos, guardar a los bebés. Guardar a los bebés. Y paso número tres, reproducir a los bebés. Invirtiéndolo, invirtiéndolo. Entonces, ¿quieres obtener ganancias financieras? Paso número uno, gana... Crea bebés. ¿Cómo creas bebés? Haciendo ventas. Vendes algo, ganas. Vendes otra cosa, ganas. Vendes otra cosa, ganas. Vendes otra cosa, ganas. Paso número dos, es guardar a los bebés. No te lo gastes en fiestas, en vacaciones, en cosas de lujo, en zapatos, en ropa, en maquillajes. Porque tú estás tirando a tus bebés a la basura. ¿Sí? No tires tus bebés a la basura. Porque no se reproducen. Porque ese es el tercer paso. Reproducir a tus bebés. ¿Cómo reproduces a los bebés? ¿Sí? Con inversiones. Con inversiones adecuadas. Este sábado 14 vamos a estar en la Ciudad de México. Si tú estás en la Ciudad de México, deja el comentario, deja el comentario, yo estoy en México. Comentario, yo estoy en México. Déjame aquí debajo, en el comentario, yo estoy en México. Si no estás en México, también mándame un mensaje a la fanpage. Pero si sí estás en México, visita el clubdelamente.com, el clubdelamente.com, porque ahí te voy a estar compartiendo cómo tú puedes ganar dinero desde Internet. 12 maneras de ganar dinero en Internet. Sábado 14 de octubre, el clubdelamente.com. Sábado 14 de octubre, el clubdelamente.com. Cómo conseguir bebés. Cómo guardar bebés. Cómo multiplicar a tus bebés. Eso vamos a estar hablando en esta noche y el sábado 14 en la Ciudad de México. ¿Quieres aprender a ganar estos? Escríbeme un mensaje privado. Estos, como ves, son edición especial, no son reales. Son edición especial con mi rostro en él. Sin embargo, estos bebés son los que puedes ganar. Hay quien no quiere bebés, dice Hunter. Es una filosofía de vida. Pues bueno, escríbenos un mensaje y nosotros te podemos mostrar cómo hacer negocios en Internet. Cómo hacer ganancias en Internet. Anótalo, apriétalo, porque de eso te voy a hablar en esta noche. Cómo hacer ventas, cómo hacer grandes ganancias. Veamos entonces, las ventas en frío están muertas. Anótalo, ya no vendas a personas que no les interesa. Una persona que está tratando de venderle a alguien en frío es un tonto sin ego, dice. Es un tonto con ego. Un tonto con ego, alguien que trata de venderle a uno, a otro, a otro y no les interesa un producto. Primero genera interés. Primero genera interés y después les vendes. Así que paso número uno, anótalo. Primero genera interés. Cómo puedes generar interés llamando la atención de alguna manera. Tú vas a Nueva York, por ejemplo, hace como dos semanas estuve en Nueva York. Y es interesantísimo ver cómo es un mega negocio. Las Vegas, también estuve en Las Vegas en este año. Y es una cosa increíble cómo te captan la atención. Está por aquí unas mujeres sin ropa. Por allá hay un hombre saltando y con fuego en las manos. Por allá hay otro que está haciendo magia. Por allá hay otro que está cantando. Por allá hay otro que está tocando violín. Por allá hay otro, etcétera, etcétera. Te están captando tu atención todo el tiempo. Entonces, ese es el primer paso para hacer una venta exitosa. Captar la atención. Después que ya tienes la atención de las personas, ahí sí puedes venderle. Después de que ya tienes el interés de las personas, ahí sí puedes venderle. Mientras tanto, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo si tratas de venderle a alguien que no está interesado. ¿Sí? Tú puedes llamar a 100 personas y no tener una sola venta. Puedes llamar a 1,000 personas y no tener una sola venta. Porque depende de muchas cosas. Entonces, la actividad por sí sola, llamar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 100, no te genera ventas. Pero, por el contrario, la ausencia de actividad es garantía de ausencia de ventas. Cuando tú llamas a 1, a 2, a 3, a 100, si no están interesados nunca van a hacer ventas. Pero si llamas a muchísimas personas interesadas, ahí es cuando hacen las ventas. Entonces, paso número 1. No captas la atención para poder generar interés. Por lo tanto, llamarlos por teléfono, generar deseo y llamarlos a la acción. Por lo menos 30 conversaciones por día de venta. Y quiero preguntarte hoy en día. Déjamelo en los comentarios. Si quieres ganar, obtén la atención a cualquier precio. Dice, Manuel, felicitaciones. Para después generar interés. Ya después les cuentas cuál es tu producto. Ya que captaste la atención de ellos, les cuentas cuál es tu producto. En mi caso, por ejemplo, nuestro producto son dos cosas. Primero que nada, puedes asistir en la Ciudad de México, conocerme en persona. Y conocer 12 maneras de ganar dinero en Internet. Puedes ir a elclubdelamente.com o escribirme un mensaje a la fanpage para poder darte todos los detalles de cómo vender por Internet. Es de 12 maneras diferentes. Marketing de afiliados, infoproductos, eventos presenciales, Bitcoin, Forex. Además de eso, vas a poder contactar y conocer a otros empresarios exitosos. Vas a poder hacerme preguntas al respecto de tu propio negocio. Vamos a poder realizar un mastermind grupal. Vas a poder incluso cenar conmigo si tú así lo decides. Entonces, todo esto el sábado 14 a las 8 de la noche en la Ciudad de México. 12 maneras de ganar dinero, evento presencial. Si tú vas a estar ahí, déjamelo en los comentarios. Yo voy a estar en la Ciudad de México. Ahora, por otro lado, si no estás en México, puedes escribirme igual. Porque tenemos un mastermind que estamos por empezar. Un mastermind online. Online quiere decir que tú puedes estar en Argentina, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. Y aún así, aprender a ganar dinero. No necesariamente tienes que estar en México. No necesariamente tienes que estar en la Ciudad de Efe. Puedes, en cualquier país del mundo, aprender a ganar dinero en Internet. Simplemente escribe un mensaje y dime, yo quiero estar en el mastermind. O yo quiero aprender a ganar dinero. Y te va a contactar uno de mis asesores. Te va a llamar por teléfono. Te va a explicar cómo funcionan los negocios en Internet. Y te va a diseñar tu estrategia perfecta. Tu estrategia perfecta para ganar dinero. ¿Cuánto es el episodio 400 en México? ¿Quién le responde, señores? El clubdelamente.com. Es la única vez en la vida que va a ser el episodio 400. ¿De cuánto es la inversión, dice David? Desde 15 dólares. Desde 15 dólares. Uno de estos vale 10 veces la inversión. Algunos dicen que estos dólares valen 10 euros cada uno. 1000 euros cada uno, más bien. El episodio 400 es el sábado 14 de octubre a las 8 de la noche en la Ciudad de México. El clubdelamente.com, ahí puedes conocer el clubdelamente.com, Ciudad de México, sábado 14 de octubre. 12 maneras, 12 maneras. Este sábado puedes estar ahí con nosotros, aprender, disfrutar, ir de fiesta, lo que ustedes quieran, señores. Eso es lo que voy a estar haciendo por ustedes. Acompañándolos, mostrándolos. ¿Para qué o qué? Para aprender a ganar dinero en Internet, Ricardo. Para aprender a ganar dinero en Internet. Tengo 12 maneras distintas. Marketing de afiliados, infoproductos, bitcoins, forex. Para los que son fans fanáticos de esto que es el Club de la Mente, se estarán dando cuenta de por qué sí es importante captar la atención. ¿Quién me dice por qué sí es importante captar la atención? Ustedes están aprendiéndolo hoy en vivo y en directo. Ustedes lo están aprendiendo en vivo y en directo. Es una lección que les estoy dando de antropología. Solo hay una cosa que hace girar más la cabeza a un hombre que a una mujer atractiva. Y es un Lamborghini o uno de estos. Son dos cosas las que hacen girar la cabeza de una persona, de un hombre. Y es una mujer atractiva o uno de estos. ¿Cómo se ganan estos? Vendiendo. Aprendiendo a vender por Internet. Aprendiendo a hacer marketing digital. Aprendiendo a hacer tus propios productos. Aprendiendo a generar interés en tu negocio. Aprendiendo a generar interés en tus ventas, en tus productos, en tus servicios. Entonces, escríbeme un mensaje. Si quieres aprender todo esto, mándame un mensaje a la fanpage. Porque yo te estoy... Porque el dinero está donde está la atención. Exactamente. Nosotros vemos que por ahí lanzan una película. Y esta película... Toda la gente está atenta. ¿Y qué pasa? Que es una película bestseller. ¿Sí? Es una película que wow. Toda la gente dice... ¿Por qué tienes tantos bebés en la mano? Dice Uriel. Pues bueno, señores. ¿Despierta el deseo de querer comprar el producto? Exactamente, señores. Ese es el primer paso. Generar interés. Llamar la atención de todos. Tú vas a Las Vegas. Tú vas a Nueva York. Y ves que están haciendo esto todos los días. Recién vengo al directo. Dice... De cómo ganar dinero en Internet. De eso. De cómo ganar dinero en Internet. De cómo obtener ganancias todos los días. Aumenta la cantidad de personas que te observan. Y en las cuales puedes ofrecerles tus productos. Eso es importante llamar su atención. Pura uva, dice Segura. Pues bueno, señores. Acuérdense. ¿Quieren saber un poquito de mí? Pues estoy seguro que hay muchas personas que no me conocen en esta noche. Como ustedes pueden darse cuenta. Que están por llamar la atención. Porque les llamamos la atención. Pues bueno. Lo que yo hago es entrenar a otros. Y enseñarles cómo ganar dinero por Internet. Entrenar a otras personas. Te lo puedo decir. Cuando tenía 17 años. Empecé mi primer negocio en Internet. Después de cumplir 20 años. Ya habíamos vendido un millón de dólares. Ya habíamos llegado a más de 5. Bueno. Aquel entonces no. Ya habíamos llegado como un millón de personas. Pero ahora ya llegamos a más de 5 millones de personas. En todas nuestras páginas. En todos nuestros negocios. Algunos de ustedes nunca van a conocer esas páginas y negocios. Porque no son... No están bajo nuestro nombre. Y aún así... Sí, claro. Puedes verlo. Tiene mi rostro. Mael. Para quienes están diciendo si es de verdad o no. Estos son los billetes que vamos a regalar en nuestro episodio. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitas, señor. Eso es lo que necesitamos todos. La mente es la que consigue estos. La mente es la que consigue los ingresos. Es la que consigue las ganancias. Si yo a los 17 años ganando 100 dólares al mes. Hubiera pensado. El dinero es falso. La realidad es que las personas no ganan dinero. ¿Sabes qué? Nunca hubiera ganado. Por supuesto que es falso. Imagínate estar mostrando esto en los países latinoamericanos. En muchísimas personas. Son tan problemáticas. Sería una locura. Sería una locura, ¿no? Pero aquí tenemos... Esto es con mi rostro. Con mi rostro. Hay que aprender a vender. Hay que aprender a generar interés. Pero ya lo sabes. Si quieres aprender a vender, a generar interés. Lo que necesito es que vayas ahora mismo a elclubdelamente.com A gabrielblanco.net A libertadfinanciera90.com Aquí los voy a poner ahora mismo. Gabrielblanco.net Libertadfinanciera90.com Y en todas estas páginas vas a poder encontrar Los secretos para ganar dinero en internet. Los secretos para hacer negocios en internet. Ahora mismo van a aparecer ahí en el chat. Rápidamente. Elclubdelamente.com Si estás en México. Puedes asistir a mi evento. A mi próxima conferencia. En donde te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero en internet. A gabrielblanco.net Si quieres conocer un poquito más de mí. Y saber cómo yo hice ganancias en internet. Y en libertadfinanciera90.com Señores. Les dimos lecciones. O no les dimos lecciones de negocios. Les enseñamos cómo captar la atención y llegar a muchos más. Fácilmente. Fácilmente. Soy de Ecuador. ¿Se puede hacer desde aquí? Claro que sí. Si tú estás en cualquier país de Latinoamérica puedes ganar dinero. Puedes ganar dinero desde Ecuador, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. No sé si ya lo dije. Desde Puerto Rico. Desde Estados Unidos. Desde Guatemala. Costa Rica. Desde Honduras. El Salvador. Nicaragua. Desde Colombia. Desde España. Desde China. Desde Noruega. Desde Finlandia. Tú puedes obtener ganancias por internet. ¿Sí? Y estoy en disposición hoy de regalar uno de mis cinco libros. Bueno. Superamos el récord. ¿Qué les parece si a uno de ustedes les doy mi nuevo libro, las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet? Voy a regalar hoy. ¿Cuántos libros quieren que regale? Uno, dos, tres, cuatro o cinco libros. Tengo seis libros. El primero es Millonario a los 20. Enseño mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de 20 años. Tengo Millonarios en internet. Tengo Factor Éxito. Tengo Vivir con Éxito. Tengo El Gallo Borracho. Tengo las nuevas 12 fuentes de ingreso. ¿Qué les parece? ¿Quieren uno de mis seis libros gratis? Estos libros normalmente tienen un costo de 10, 15 dólares. Y hoy tú los puedes recibir gratis. Vamos a dar cinco libros gratis a cinco de ustedes. Primero. Primer paso. Si quieres cinco libros gratis, comparte la transmisión. Dale compartir aquí en el botón de abajo y dime ya compartí. Dime ya compartí la transmisión. Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Comparte la transmisión ahora y ponme en los comentarios ya compartí. Y te voy a enseñar cómo puedes obtener uno de estos cinco libros gratis. Dale compartir. Perfecto. Ahora, paso número dos es que me dejes, que me respondas a estas preguntas. Voy a hacer cinco preguntas. Cada pregunta tiene un libro gratis. La primer persona que responda. Primer pregunta. ¿Dónde es el episodio 400 del Club de la Mente? ¿En qué ciudad? ¿Qué día? ¿Y a qué hora? Primer persona que responda a eso. Mi conferencia de cómo ganar dinero en Internet desde 12 maneras diferentes. Déjame aquí en los comentarios. Primer persona tiene el primero de estos cinco libros. Y puedes pedir mi nuevo libro, las 12 nuevas fuentes de ingresos. Fíjate. Veamos quién es el primero que responde correctamente, señores. Veamos quién es el primero que responde correctamente. Todos los detalles. Tienen que poner todos los detalles. La ciudad, la hora y... Sí, la ciudad y la hora. En México a las 8 de la noche. La fecha, la fecha, señores. Diana Jurico, 14 de octubre, México DF. Te ganas el primer libro gratis. Te ganas el primer libro gratis. Segundo... Segunda pregunta de esta noche. Comparte la transmisión. Segunda pregunta de la noche es... ¿Cuántos episodios estoy transmitiendo el día de hoy? ¿Qué número de episodio es el día de hoy del Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Qué número de episodio es este que estoy transmitiendo ahora mismo del Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Qué número de libros estoy leyendo el día de hoy? No sabías la pregunta. Dicen, Michelle, no te preocupes. Trescientos noventa y seis. Carlos Alberto, felicitaciones. Tú tienes tu segundo libro gratis. No te preocupes, Michelle. Ahora te voy a hacer alguna otra pregunta que quizás puedas responder. Pregunta número dos. Carlos Alberto y Diana ya ganaron el libro gratis. Tercer pregunta, señores. Tercer pregunta de la noche. Tengo más libros por regalar, como pueden darse cuenta. La siguiente pregunta es ¿De qué estoy hablando hoy? ¿Cuál es el tema del que estoy hablando en esta noche? Comparte la transmisión primero ganada y segundo responde a la pregunta ¿Cuál es el tema del que estoy hablando en esta noche? ¿Cuál es el tema? Tercer pregunta. Esa es la tercera pregunta. Tercer libro gratis. Vamos a ver quién responde primero a la pregunta de la manera adecuada. Deja tu comentario de ganar dinero en internet. No estoy hablando de ganar dinero en internet. Pero bueno. Michelle, te voy a dar el libro gratis a ti. Ya que apenas me estás conociendo por lo que veo. Un libro gratis. Escríbanme. Escríbanme un mensaje. Por favor. Por favor. A la fanpage. Los que les estoy diciendo que ganaron. Los que no, no. O bueno. Quizás les dé algo gratis a todos. Quisieran que a todos les dé algo gratis. ¿Sí o no? Quisieran que a todos les dé algo gratis. ¿Sí o no? Vamos con la cuarta pregunta. Y es. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para hacer ventas? ¿Cuál es el primer paso para hacer ventas? ¿Será que es llamar por teléfono? ¿Será que es ofrecer el producto? ¿Será que es? ¿Cuál es el primer paso para hacer ventas? ¿Cuál es el primer paso para hacer ventas? El primer paso. Ya muchos de ustedes lo dijeron. Pero lo vamos a repetir. Vamos a ver quién es el primero que responde. Primer paso para hacer una venta. Y hoy lo hemos visto demostrado científicamente. Publicidad. Dice casi. No es publicidad. Llamar la atención. Dayana. Felicitaciones. Un abrazo para ti. Llamar la atención. Si no tienes la atención de las personas. Nunca vas a poder hacer una venta. Entonces. Gracias Dayana. Escríbeme un mensaje a la fanpage. Y por lo tanto. Vas a poder obtener resultados. Si pendejo. Dice alguien por ahí. Ves. También vas a generar personas que no les gustes. Que no les caigas bien. Pero sabes. Lo que haces es. Quedarte con. Los que sí. A los que sí les caes bien. Los que son tus amigos. Los que quieren comprar tus productos. O los que quieren apoyarte. En algo. Porque imagínate. Ir solo a un lugar. A donde. Nadie te quiere. Si. Y lo dije primero. Dice Sebas. Bueno. Josué. Por ahí tienes una oportunidad más. Una oportunidad más. Con la última pregunta de la noche. Y es. ¿Cuál puede ser la última pregunta de la noche? Señores. ¿A qué edad vendí mi primer millón de dólares? ¿A qué edad vendí mi primer millón de dólares? Vamos a ver quién es la primera persona que responde correctamente. Y tiene el libro de esta noche totalmente gratis. ¿A qué edad vendí mi primer millón de dólares? Josué. Tienes la oportunidad. A los 20 dice Cassidy. Muchísimas gracias. Felicitaciones Jesús. Te voy a dar. Bueno señores. Les voy a dar a todos gratis. Un video. Un video de las. De cómo ganar dinero como afiliado. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacer bebés como afiliado? ¿Cómo hacer bebés como afiliado en esta noche? A los 25 no. Tengo 26 ahora de hecho para la gente que pregunta. Para las chicas que preguntan tengo 26. Entonces bueno. Esa es la cuestión en esta noche. Estos te hacen más bonito. Y te hacen conseguir muchas cosas. Estos también te hacen más bonito. Y te hacen conseguir muchas cosas también. Y estos te hacen conseguir muchas cosas. Entonces bueno señores. A todos les voy a dar un libro. Un video gratis. Mándame un mensaje privado. Y dime. Quiero aprender a hacer dinero en internet. Quiero aprender a hacer dinero en internet. Mándame un mensaje a la fanpage. Primero déjamelo aquí en los comentarios. Pero segundo. Mándame un mensaje a la fanpage. Gabriel Blanco Oficial. Búscala. Mándame un mensaje. Y dime. Quiero aprender a ganar dinero en internet. Yo a cambio. Te voy a dar un video gratis. Te voy a poner en contacto con uno de mis asesores. Va a escuchar cuál es tu problema hoy en día de dinero. Y te va a ayudar a desarrollar una estrategia. Para generar ganancias en internet. ¿Qué les parece? Mándame un mensaje. Comparte la transmisión. Muchísimas gracias. Josué. Mándame un correo. A ti te voy a dar también un libro gratis. Mándame un correo y te voy a dar un libro gratis. Gracias. Un abrazo para todos. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Elclubdelamente.com. Sábado 14. Ocho de la noche. Asiste. Asiste. Porque es la única vez en la vida que voy a mostrar 12 maneras de ganar dinero en internet. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.